Dejaré mi tierra por fin, dejaré mis campos y me iré, lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré, lejos de aquí De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán Serás como la luz que alumbra mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré Al partir, un beso y una flor, y te quiero una caricia y un adiós Es ligera equipaje, para tan largo y aque, las penas pesan en el corazón Más allá, del mar habrá un lugar, donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos has querido siempre queda andar Al partir, un beso y una flor, y te quiero una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Fuejarán mi destino las piedras del camino Lo que nos has querido siempre queda atrás Lo que nos has querido siempre queda atrás